Hola que tal, bienvenidos a Tecnomotion, para esta ocasión tenemos por fin a Huawei P50 Pro, gracias a Huawei Perú Ha tenido un poco de retraso en llegar al canal pero ya lo tenemos, Huawei P50 Pro, el buque insignia de la firma china En la parte inferior de la gaja ya puede estar viendo a My Gallery, la tienda de aplicaciones de Huawei Vamos a ver que tenemos en el interior de este nuevo dispositivo y nos encontramos con acá el equipo A Huawei P50 Pro, vamos a dejar por un momento a un costado y estamos viendo que resaltan ahí las cámaras La verdad queda muy bien, tenemos esta división para la caja de accesorios Donde puedes estar viendo ya a la herramienta para extraer la bandeja SIM para que coloques el operador de tu preferencia Pero además de eso, si notas en la parte inferior se deja ver el protector de silicona Y es que si, está llegando con protector para que pueda proteger desde el minuto cero Y no tengas ningún tipo de inconvenientes como rayones por ejemplo Y más con el precio que está costando este equipo en nuestro país Ahora yendo al cargador, nos encontramos con un cargador como puedes ver Creo que por ser de prueba tiene estas puntas redondas Para el usuario final creo yo es puntas planas Pero la potencia si es la misma 66W tenemos de carga rápida Muy bien por parte de Huawei, sobre todo en su buque insignia Y claro, el cable de carga transferencia de datos Que bueno, es un equipo que ya ha sido probado por otro medio Así que está un poco desordenado Pero ya puedes estar viendo USB tipo A en una punta Y USB tipo C por el otro lado En este color naranja Ahora si vamos a sacar la funda para proteger desde el minuto cero Como siempre les menciono Al equipo que estén comprando Es muy importante, sobre todo para no sufrir rayones Y sobre todo porque cada Huawei le envía En una especie de funda Medio contacto a papel Así que ten en cuenta esto Para proteger a tu nuevo dispositivo Donde por cierto, ya pueden estar viendo Que si bien ha llegado en color negro Tiene unos detalles dorados Me gusta muchísimo como ha quedado el acabado de P50 Pro En el lateral izquierdo En el borde izquierdo no tenemos nada En el borde derecho tenemos los botones de prendido y apagado Subir o bajar volumen Ahí resaltan también después de estar viendo las cámaras En la parte inferior la bandeja para la SIM Ojo a esto, está en la parte inferior Micrófono Puerto para carga, transferencia de datos tipo C Y el parlante principal Ahora si, vamos con el primer encendido de Huawei P50 Pro Vamos a descubrir Que es lo que nos encontramos En este dispositivo del fabricante chino Sobre todo porque se ha demorado un poco en llegar Ha sido presentado el año pasado Pero recién lo tenemos en nuestro país Desde hace algunas semanas Aunque acá ha ocurrido un fail en realidad Porque han enviado un equipo que ya está configurado Entonces he tenido que reiniciarlo Sí, acá, cosas que pasan del directo Pero bien, una vez que reinicias Puedes estar viendo los clásicos de configuración De país, términos y condiciones Ese tipo de cosas No nos hemos perdido mucho la verdad Una vez que llegas a configurar todo Aceptas todo este tipo de cositas Te encuentras con las aplicaciones de Huawei Los servicios de Huawei Y aplicaciones, creo yo, muy cargadas Si bien es cierto, no están todas instaladas Te dan como recomendación Creo yo que visualmente es muy cargado Acá Huawei debe realizar un ejercicio Que si bien es cierto es un gama alta premium Tiene mucha potencia, mucho espacio Porque es una versión de 256 GB Tiene mucho visualmente Está muy cargado Así que espero realizar un ejercicio Por limpiar esto Se ve muy mal de un equipo Que es un gama alta o 3 premium Que está alrededor de los 4.000 soles en Perú La verdad no lo veo muy bien Que esté llegando con todo esto Pero bueno, vamos a los ajustes Y en este caso, como siempre Al apartado de pantalla En este apartado puedes configurar El brillo, modo oscuro, descanso visual Las diferentes opciones Pero nos vamos a dirigir Para ser más exactos A la frecuencia de actualización de pantalla Acá por defecto está llegando en dinámica Y como siempre acá en el canal Te recomendamos utilizar alta Pero si deseas una mejor gestión En este caso de los Hz Te recomiendo dejarlo solo en dinámica Ahí el teléfono realiza su trabajo Y tiene otra vez Una mejor gestión en cuanto a batería Y también lo que puedas visualizar en pantalla Ahora, vamos al almacenamiento Esto es muy importante Conocer qué cosa está llegando Cuánto espacio está ocupando Sobre todo Porque te he mencionado Que se ve un poco mal Pero ya puedes estar viendo Que solo está ocupado 19.27 GB De los 256 GB De memoria interna Ahora, en cuanto a software Me he encontrado con una actualización Desde ya Así que voy a estar probando Una nueva versión En P50 Pro Así que esta versión Que van a estar viendo Al menos con mi experiencia de uso Va a ser la 12.0.1.192 Que desde ya estoy descargando Y pesa Más de 1 GB Así que nada Hasta acá llegó el unboxing De P50 Pro Muchas gracias a Huawei Perú En la descripción Están todas las cuentas En Tecnomotion Facebook Insta en la página web Y el podcast de Estado Tecnológico Disponido en Spotify Apple Podcast Juego de Podcast Anchor Y muchas plataformas más Muchas gracias